Se trata de un pedido de informes, de manera que tiene la palabra uno de los autores. Visto la necesidad permanente de colaborar con las entidades intermedias de la ciudad y considerando que mediante ordenanza número 647 barra 10, que es sancionada el 19 de octubre de 2010, se transfiere en donación a favor de la agrupación tradicionalista El Cencerro, el terreno anteriormente cedido en comodato gratuito y permanente donde funciona la sede social de la institución. Que dicha donación se realizó con cargo resolutorio y derecho de reversión en los supuestos de extinción de la donataria o del uso del inmueble para fines diferentes a los estatutarios. Que el artículo 3º de la ordenanza de referencia autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la escritura alternativa de dominio con costas a la institución donataria en la que deberá constar expresamente el cargo resolutorio y el derecho de reversión, otorgando para la formalización de la escritura pertinente un plazo máximo de 90 días de la promulgación de la misma. Que a la fecha no se ha informado a este Consejo el cumplimiento de la ordenanza habiendo transcurrido más de nueve meses de su promulgación. Que es obligación del Departamento Ejecutivo Municipal cumplir las ordenanzas promulgadas no siendo facultativa su aplicación. Que a su vez este Consejo debe velar por el cumplimiento de las normas vigentes. Que por último la institución donataria debe manifestar su interés en recibir la donación o en caso contrario rechazarla. Por todo lo expuesto el Consejo Municipal de San Carlos Centro solicita al Departamento Ejecutivo Municipal Artículo 1. Informe si se ha dado cumplimiento a la ordenanza número 647 barra 10. Artículo 2. En caso de no haberse cumplimentado, informe los motivos y disponga el inmediato cumplimiento de la misma solicitando que la agrupación tradicionalista de Cencerro se manifieste expresamente a favor o en contra de la donación del terreno de su sede social. Artículo 3. Comuníquese a este Consejo Municipal la respuesta solicitada en el artículo anterior dentro de los 5 días de recibida y, en caso de ser afirmativa, proceda hacia la inmediata suscripción de la escritura traslativa de dominio en un todo de acuerdo a los términos del artículo 3º de la ordenanza número 647 barra 10. Artículo 4. En el 2. Muy bien. ¿Puedo agradecerle el juzgado de metasasas? Sí. Gracias. Bien. Señora Presidente, como bien decíamos en los argumentos de este pedido de informe, en 19 de octubre del año pasado se sancionó por unanimidad en este cuerpo un proyecto que había sido presentado por nuestro bloque para transferirle ya en donación a la agrupación tradicionalista El San Cerro el inmueble, el terreno en el que funciona su sede social. Haciendo un poco de historia, ya hacía varios años que se les había otorgado el terreno en comodato, en comodato gratuito, y bueno, habiendo transcurrido un tiempo más que prudente y dado que la asociación seguía con su fin social y seguía trabajando, nos pareció correcto proceder directamente a la donación del terreno para darles una mayor certeza, una mayor seguridad jurídica de que el terreno ya era de ellos, porque en definitiva están construyendo y están avanzando en su sede sobre ese terreno. En este sentido es que presentamos el proyecto, que repito, se sancionó por unanimidad en octubre del año pasado, para donarlos definitivamente este terreno, con el único cargo de que si en algún momento la asociación dejaba de existir o no cumplía más sus fines, el terreno volvía a ser propiedad del municipio. Mientras tanto, el terreno iba a ser de la agrupación. En el último artículo de esta ordenanza se da un plazo máximo de 90 días para proceder a firmar la escritura traslativa de dominio, con los gastos a cargo del donatario, de la agrupación Ensencerro. Bueno, y hoy, a más de nueve meses, es decir, faltando dos meses y medio para que ya se cumpla el año, es decir, absolutamente excedidos los plazos, no tenemos ninguna comunicación, si se ha realizado o no la escritura, al menos no comunicación formal. Hemos hablado con algunos, ya hace unos meses, con algunos miembros de la institución que, según lo que ellos nos manifestaban, no sabían que se haya hecho. Y esto es lo que motiva este pedido de informe. Saber fehacientemente si se ha realizado o no, en caso de que no se haya hecho, hacer una consulta expresa a la Asociación Tradicionalista Ensencerro, si están dispuestos a hacerse cargo, digamos, de la donación y de los gastos de la escritura, y en ese caso, que en ese plazo, una vez que se reciba la respuesta, en ese plazo máximo de 90 días, si la Asociación está de acuerdo, proceder a la escrituración para que el inmueble pase a ser definitivamente de ellos. Muy bien. Voy a saber la presidencia, para argumentar la postura de nuestro bloque. Nuestro bloque va a aprobar este pedido de informes. Sin lugar a dudas, la institución hasta el presente no ha manifestado su aceptación o no, seguramente por alguna cuestión administrativa o de falla de comunicación. Pero, sin lugar a dudas, que tiene relación con el municipio, por cuanto el municipio ha apoyado su obra, ha dado aportes para mejorar sus instalaciones, es convocada a distintas celebraciones, se les ha facilitado, digamos, medios para conseguir fondos para su desenvolvimiento. De manera que sí hay una cuestión por resolver, por parte de la agrupación, que es el otorgamiento de su personalidad jurídica. Y entonces, en razón de eso, los trámites están demorados. Esto es lo que queremos. Pero no hay ningún inconveniente, ni mucho menos. Así que, bueno, está bien que volgamos sobre la mesa esta temática, si es un tema que se puede resolver lo antes posible. Así que, por esa razón, vamos a aprobar por una medida. Si no hay otra expresión, vamos a hacer la aprobación en general y en particular.